hola a todos es mi hijares artesano 2.0 con ustedes saludo cordial a toda esa gente a todo ese público acá en el día de hoy quiero compartirles la obra que le expliqué ayer en vivo aquí está la obra culminada esto es un bebedero para aves como pueden ver un reto que me pusieron que si podía ser un bebedero para aves y aquí lo tenemos aquí les explico un poco por acá y el ser bebedero y a la vez es como para que los pájaros vivan por acá tenemos el agujero para que los pájaros entren y aniden allí dentro acá tenemos este palito para que los pájaros allí se poseen acá el agua para que beban y se bañen por acá el agua cae hacia el otro lado ya les muestro el agua de ahí y en este otro lado pueden ver a la cascada por acá tenemos otro hogar para los pajaritos y termina cayendo el agua por acá este es el final al igual que de esta manera por acá también tenemos dos desagües para el agua y como siempre poniéndole un poco de ingenio aquí les agregué lo que son las aves para darle un poco más de color a la obra para darle más belleza y no se vea tan sencilla la obra no se la muestro encendida por lo que está recién pintada acabo de terminada recién ya en un próximo vídeo allí estaré mostrándole el funcionamiento para que vean cómo funciona esa cascada ese bebedero para aves allí pueden dejarme en sus comentarios qué les parece esta obra a mí me parece que quedó muy linda por ser la primera allí voy a estar voy a estar pidiéndole al dueño de esta obra que me haga un vídeo cuando tenga las aves a ver cómo cómo reaccionan las aves en su nuevo hogar en su nuevo hogar con piscina bebedero una artesanía más para él y mi hija de artesano una más de tantas y de aquí bueno para adelante de aquí obras más grandes obras mejores obras para ustedes allí tengo que elaborar una es un reto porque nunca la he hecho tan grande tengo que hacer una por lo menos de un metro ochenta o dos metros allí estaré encontrándoles cómo me queda espero les haya gustado esta artesanía en el día de hoy recuerden compartir el vídeo que es de gran ayuda para mí yo cuando veo que mis seguidores comparten algún vídeo eso me da más fuerza para seguir adelante me da más más entusiasmo porque estoy viendo que les gusta están compartiendo están comentando eso me gusta y cuando veo eso me paro cada mañana con más ánimo ustedes me dan ánimo para seguir mostrándole estas obras para seguir trabajando de esta manera hasta un próximo vídeo espero les guste es mi hija de artesano 2.0 un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.